Música Surgió con una invitación de Alfredo y otros amigos exalumnos de ir a un lugar a tomar algo y yo les dije en ese momento que sí, pero que había que crear algo. Había una queja que es común en la juventud y en general en la sociedad donde criticamos una ausencia de cosas o de eventos o de momentos en la ciudad. Entonces decíamos que en Pachuca no pasaba nada y entonces queríamos hacer algo. Sacamos el primer número, fue en diciembre de ese año, del 2011, y se empezó a mover las que muy bien gracias al auge que se daba ya de las redes sociales. Empezamos a venderla en algunas galerías y ciudades de todo el país. Empezamos a tener colaboraciones de muchos lugares, inclusive de fuera de México. Y empezamos entonces ya a surgir con, a continuar con otros números. El azar en la formación de la revista, igual es mucho de que muédele tú, ¿no? No muédele así tantito, entonces siempre íbamos con la idea de romper un poco las reglas. Éramos el grupo que inició en el primer número y a partir del segundo número, que fue en realidad el número uno, el primero fue el cero, lanzamos una convocatoria para solicitar colaboraciones de textos, de imágenes, sobre todo. Y a partir de eso empezamos a la formación del mismo. Entonces, tenemos una frase, de hecho nuestro email es, todos somos combo, somos cómoda. Porque la idea del proyecto es que sí sea un asunto colaborativo, es decir, que sí estamos Alfredo y yo, por ejemplo, en este momento, pero también está Alonso, aunque no esté, o está Gabriel, aunque no esté, o Vico, o Chava, y toda la gente nueva que se involucra, como es en este número, en la exposición Sarai Díaz-Girón. Entonces, cada vez combo es como una gelatina, digamos, en el sentido de que la gente que está disponible o que quiere participar simplemente puede hacerlo y que no pasa nada. Hay gente que ha colaborado en el primer número y luego hasta el 9, o luego ya no, o luego sí. Entonces, es como un proyecto muy abierto y que fomenta en ese sentido la creación y la colaboración. Creemos mucho en la creatividad, en la fuerza de la creatividad, en la democratización de la creatividad. Es decir, que en que todos somos creativos no tienes que ser diseñador o arquitecto o niño o anciano, cualquiera puede crear. Y también lo importante es que no solo basta con eso, con crear, sino que también hay que hacer, hay que mostrarle al mundo lo que haces. Entonces, combo creo que es una gran herramienta para ello. Y bueno, y la convocatoria, las que se lanza de pronto. No tenemos como fechas definidas, ya tenemos temas, eso sí, un poco pensados. Entonces, yo espero que más pronto de lo que pensamos haya una convocatoria abierta. Insisto, las redes sociales son, el sitio es www.combocine.com con Z y Facebook, Twitter y Instagram, estamos como Como2x1 con número 2x1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!